Si, aquí ya estamos en la nota de Nintendo que vamos a discutir esta noche y es que esta nota me pareció bastante divertida por mencionar alguna anécdota. Resulta que en esta página de Intenderos salió este artículo en donde pues se muestra una publicidad de los años noventas en donde la compañía japonesa pide a la gente en general que por favor no le llamen Nintendo a todos los videojuegos y es que ahorita ya no es el caso ahorita casi todo el mundo dice el play o el xbox estamos sinceros pero en la época de un servidor que es de los ochentas noventas muchos de ustedes probablemente también fueron niños en esa época y pues lo común lo común era simplemente que las mamás sobre todo a todo videojuego que tuviéramos siempre le decía Nintendo ya otra vez estás jugando con tu Nintendo desconectame ese Nintendo ya pagas de Nintendo aunque tuvieras un Sega aunque tuvieras un playstation aunque tuvieras o alguna otra consola un Jaguar no sé algún Atari etcétera todas las consolas eran Nintendo porque Nintendo fue un fenómeno muy grande en esas décadas de finales del ochenta y todos los noventas fue probablemente la compañía de juegos más importante que hubo y fue sinónimo de videojuegos esa es la realidad sin embargo en esta publicidad de los años 90 vemos que pues dice no existe una cosa como nintendo como un nintendo dice está el internet del main system el nes está los juegos de nintendo que es el software y está la revista nintendo power pero no hay una cosa como nintendo si tú ves nintendo como un adjetivo no como un verbo es nuestra marca registrada que indifica la alta calidad de nuestros productos y está licenciado por nintendo de américa así que por favor no uses nuestra marca registrada y no más bien usa nuestra marca registrada cuidadosamente y nunca lo uses como un término genérico para todos los para describir a todos los videojuegos te lo agradecemos y mario te lo agradece eso es lo que aparentemente dice esta publicidad de los años 90 con respecto con al respecto con nintendo yo sinceramente dudo que sea real está está pues este panfleto esta publicidad pero bueno en el caso de que lo fuera pues es es bastante es bastante icónico no que nintendo mismo se diera cuenta que las mamás son así que todo le dice nintendo y a la fecha hay mamás que todavía le llama nintendo a los videojuegos a pesar de que ya es más común que tú tengas un xbox o un playstation sobre todo un playstation es más común que lo tengas o que juegas en la pc y aún así tu mamá si es de esa época le va a seguir diciendo nintendo y pues bueno nintendo no creo que no puede ocultar que son un fenómeno fueron un fenómeno cultural siguen siéndolo con la nintendo switch pero fíjate yo he visto que más la gente ahora siempre dicen cargo mi switch o voy a comprarme un juego para la switch o la consola que yo tengo es la switch ya no ocupa nintendo para referirse a la consola como que yo creo que esta publicidad a lo mejor funcionó y por eso ya nadie le llama a nintendo a la consola sino ya saben que nintendo es la compañía y todo mundo se refiere a la consola como la switch como la wii en su momento la wii u ya nadie le dice la nintendo entonces pues ahí está este tema es una mera curiosidad que quería compartirles que encontré en las noticias de esta semana entonces vamos a ver los comentarios a ver que ven ustedes y si tienen alguna anécdota de sus mamás diciéndole nintendo a su playstation no 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 no